Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Liderando la gerencia en Venezuela. Miren, un aspecto importantísimo en la construcción de nuestras máquinas financieras, nuestros emprendimientos, es el tema del branding personal, que también toca al mundo de la moda, que en sí mismo es uno de los principales emprendimientos del globo. Y en especial en Venezuela, es necesario que desarrollemos con más vigor y demos mucho más apoyo a todos, todos los trabajadores, los diseñadores, los creativos del mundo de la moda. Por eso, en este programa, vamos a brindar ese apoyo al mundo de la moda venezolana y vamos a hacer una conexión remota con nuestra especialista, la licenciada Cristin Costa. Ella es diseñadora, también experta en tema de branding personal. Vamos a hacer esta conexión remota con Cristin, que se encuentra en New York. Adelante, Cristin, ¿me escuchas? Desde aquí, ya acaba de pasar o finalizar la semana de la moda en Nueva York, el New York Fashion Week 2017, que fue del 9 al 16 de febrero. Y creo que lo más relevante con respecto a nuestro estilo latino, con respecto a la mujer latina, lo más interesante fue la propuesta de Michael Kohl, que incluso el define se llama Las Mujeres Reales de Michael Kohl. Y lo interesante de esto es que él presenta una colección súper versátil, muy urbana, y lo más increíble es que utiliza la presencia de una modelo que se llama Graham, con una talla 48, y otra modelo que se llama Amber Valletta, de 43 años. Se están llevando a cabo las tendencias hacia la mujer clásica, la mujer que tiene tendencias a que su armario perdure por mucho tiempo. Los colores que más se están utilizando en esta colección, y que por supuesto van sobre todo con un look ejecutivo, son colores cálidos tipo camel, granate, gris. Siempre los clásicos también, negro, blanco, grises, y por supuesto la gama de azules. Observo, Cristin, que claro, para las personas que están, vamos a decirlo así, organizando su armario personal, su armario corporativo, quieren construir un branding personal de ese orden, esos son los colores en los que pueden hacer inversiones en prendas de vestir. Es correcto. Lo veo así. Bien, fíjense una cosa que es importante con respecto a los colores. A la hora de ir a una entrevista de trabajo, los colores dan una señal, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres tener un look lógico y analítico, utiliza grises y negros. Muy bien. Para hacer trabajo en equipo, cuando quieres trabajar en equipo, utiliza grises combinados con azules. Muy bien. Si quieres transmitir, por ejemplo, confianza, utiliza toda la gama de beige, cremas, y marrones en colores tierras, en colores naturales. ¿Qué te parece el azul marino? El azul marino es un, sigue siendo, el azul marino lo llaman el nuevo negro. Es un color analítico, es un color que da liderazgo. O sea, dentro del liderazgo, el color más fuerte es el negro. Mira, a propósito de eso, nos llegan algunas preguntas aquí a arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram relativas a ese tema, el tema del liderazgo. Tiene que ver con las imágenes más fuertes de los líderes más reconocidos en este momento, como el caso del señor Trump. Y a propósito de lo que estás mencionando en cuanto a los colores que usa un líder, digamos, como ese, ese estilo, sobre todo un estilo muy corporativo. Sí, bueno, fíjate que él utiliza colores de la bandera americana. O sea, él es un líder y, pues, visualmente, es parte de su estilo. Pero siempre está, por ejemplo, con trajes oscuros. O sea, con lo que estás mencionando tú. Sí, siempre lleva la camisa clásica, blanca. Lleva los trajes colores azul, negro, principalmente. Y las corbatas, que es como el mensaje subliminal, o la parte, como decir, que compone el resto de su armario, es que son los colores de la bandera americana. Mira, vamos a hacer una pausa para seguir esta conversación sobre branding personal, imagen corporativa, con Cristín Costa, desde New York. Ya regresamos. AXM Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXM Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.